vamos a ver entonces cómo funciona esa cadena vamos a ver aquí para tener un poco más espacio ahí vamos a ver vamos a pintar aquí fíjense esta partecita eso que señale ahí vamos a hacerlo aquí en gran lo más grande que yo puedo vamos a hacer aquí entonces esto bien fíjense no quité la mitocondria para que se den cuenta este pedacito es esto aquí esta sería prácticamente la membrana mitocondrial externa esta sería la membrana mitocondrial interna esta que tenemos aquí esta es la matriz no voy a escribir porque voy a usar esa zona esto sería el espacio intermembranos y esta es la matriz primero que todo voy a poner aquí al ciclo de crepe porque porque ese ciclo de crepe tiene como resultado dos elementos fundamentales que van a entrar a jugar en lo que es la fosforización oxidativa que sería el el nada que se convierte en el h qué pasó ahí que se redujo me entendieron este nada este nada absorbió electrones de aquí de una parte del ciclo de crepe y dolor un hidrógeno él va a participar aquí y tenemos la otra que sería el fad el fad h en el ciclo de crepe está el nat y el fad recuerden que el nat es la coenzima nicotinamina adenina dinucleotido y el fad la flavina adenina dinucleotido esas son fíjense que esas van a estar en el ciclo de crepe que más se obtiene en el ciclo de crepe también se obtiene ATP ven y otros elementos pero no es el momento ahora esto funciona después que el acetil coa entró en el ciclo de crepe como elemento encrucijada entró y dio lugar al ciclo que se lleva a cabo en esta matriz muy bien ahora vamos a ver vamos a ver la cosa aquí o sea sería el primer complejo que habíamos dicho y recuerden el primer complejo que era el complejo del vamos atrás un momentico el complejo nat deshidrogenasa complejo 1 el número 1 vamos a ver el complejo 2 que está por aquí que es el q10 va a representarse así tenemos otro complejo que sería el tercer complejo el citocromo este sería el nac h que viene a nad solo sin h porque porque ya donó un electrón de hidrógeno que pasa a la matriz miren que interesante ahora este es el citocromo el citocromo bc1 en este caso aquí en este caso aquí en este del q10 viene el fa 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 sin h pero que pasa que hace el proceso pero no dona electrón y hidrógeno hacia adentro ayuda en la transferencia de electrones fíjense que interesante y está el q10 que si este si va a donar hidrógeno ve y prácticamente tenemos el número 4 el de la citocromo oxidasa que también va a donar un hidrógeno a la parte aquí serían 4 hidrógeno aquí serían 4 hidrógeno y aquí 2 cuántos hay ahí total 10 hidrógeno donado en la fosforización oxidativa hacia lo que es la parte intermembranosa bien entonces eh aquí fíjense que en la parte del citó aquí ya se inicia entonces la transferencia de electrones aquí va a pasar por lo que es el q10 va a ir al citocromo y este transferencia de electrones va a terminar aquí donde la citocromo oxidasa para formar que aquí ya casi estamos formando H2O agua esta agua que se forma aquí en el paso número en el paso número 4 donde está el complejo 4 y ahí se va a formar agua que pasa entonces que colocaríamos aquí el elemento importante que habíamos mencionado eh recordar que sería el complejo ATP sin tasa complejo grande ATP sin tasa que es el que va a dar lugar con un ADP más el fósforo un fósforo donado por acá va a formar lo que se llama el ADP a grandes rasgos sería fíjense que normalmente aquí se produce agua metabólica se produce ADP ¿cuánto se produce? una cantidad de agua interesante relativamente poco medible 38 moles que pasa que si el gen afectado la delección que ocurre en este síndrome afecta lo que es esa membrana mitocondrial la formación de las proteínas que hay a nivel de esa membrana entonces se corta la fosforación oxidativa y entonces no va a haber ATP ni va a haber agua metabólica eso es muy importante fíjense que eh en esa transferencia de electrones es es el que da lugar a la formación de agua muy importante ustedes después revisen con más calma esta formación oxidativa eh en los libros de fisiología para que ustedes vean esto que estoy dando es un repasito un repaso prácticamente para saber a dónde vamos a parar con el síndrome de eh les puedo decir entonces que una H va a dar lugar a 2.5 ATP y un FAD H va a dar lugar a 1.5 ATP estos son eh reacciones bioquímicas datos bioquímicos que se han obtenido a nivel de esa de por ensayo por la parte eh fotoquímica reacciones que los los bioquímicos han descubierto y bueno eso se respeta además que se afecta cuando se afecta ese ADN la producción de proteínas mitocondriales que son muchas hay más de 13 más de 14 proteínas mitocondriales bueno después entonces ya de haber explicado esta parte que fíjense que son los tres elementos los cuatro prácticamente los cuatro elementos fundamentales recordar que esta parte del FAD la Q10 eh la de succinato no pasa a electrones pero si aquí se suman 10 total igual a 10 hidrogeniones es importante ese dato muy bien después de esto ya vamos a ver como aquí vamos a ver que es el síndrome eh de Kean Sire vamos a hablar ahora del síndrome ya como tal vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver que